Continuando con el objetivo de acabar con los prostíbulos y antros de malvivir, el último fin de semana, Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa, acompañado de la Policía Nacional, clausuró cuatro locales denominados La Fontana, El Amanecer, Tropezón y Papilón, donde se encontraron decenas de ebrios y mujeres que se dedican al oficio más antiguo del mundo. Hemos clausurado Álvarez Tomás 815, que en otra oportunidad nos cerraron y no se pudo hacer, pues ayer hemos encontrado más de 40 parroquianos ahí libando licor en un estado de ebriedad tremendo y ustedes lo ven en las tomas, lo pueden ver en las grabaciones que tenemos. De ahí hemos pasado a Papilón, Avenida Parra, donde el dueño ha salido en forma atrevida, ofuscado, ha tratado de agredirnos, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos encontrado en el interior? Las grabaciones son claras. Personas jóvenes, jóvenes que entran a este local con una ropa y dentro se cambian y ya se convierten en otra cosa. Bueno, y eso está en las tomas, eso es cruda. Las tomas dicen todo lo que estoy mencionando. También la fontana, por tercera vez y ahora ya es definitivo. Hemos puesto serenos, vallas, de tal forma de evitar este tipo de antros. Y asimismo, el mariscal Castilla, el amanecer ha sido cerrado. Marcos Hinojosa Requena, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que de esta manera cada vez quedan menos locales de este tipo, refiriendo que producto de estas acciones, los dueños de los locales de la Avenida Jesús estarían pagando a algunos medios de comunicación para acusarlo y sacarlo de la gerencia de Seguridad Ciudadana. Y así como así me van a entregar, no, han hecho un pozo, han hecho una bolsa tremenda para traerlo abajo al gerente de Seguridad Ciudadana. No hay que ser ingenuos y dicen que existen algunos medios. Y lo vemos, lo vemos, sino cómo es, miren, nunca antes se han cerrado estos santos de perdición. Sin embargo, soy el más acusado, soy el más, denuncias y denuncias.